Renovén, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renovén Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica... Renovén. Soluciones para todo tipo de necesidades. 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 Renovén. Soluciones para todo tipo de necesidad. Pablo Hermoso de Mendoza, Cantón, muchísimas gracias por atendernos, bienvenido a este programa. Un placer teneros aquí y bueno, pues ha charlado un rato. El placer es nuestro de poder estar aquí contigo, en tu casa, con tu familia. Hemos podido hasta charlar un rato con Guillermo, con tu mujer Miren, con todos los trabajadores que te acompañan, te han acompañado todos estos años. Y en un momento en el que nos vas a decir adiós. Nunca me han gustado mucho las despedidas, pero sí va a ser un adiós en parte a la parte profesional. Me gustaría después poder seguir toreando algún festival, hacer presencia en alguna corrida, a lo mejor así extraordinaria, pero lo que es esa carrera ya profesional, esa competencia, ese mantener temporadas constantes, creo que es el momento después de madurarlo mucho tiempo. ¿Qué ha sido lo que te ha llevado a dar el paso definitivo? Además lo hiciste en México, ¿por qué? Bueno, mira, llevaba tres años por cuestiones de la pandemia sin torear en México. Entonces, como ya estaba valorando este final de mi carrera, pues decidí que mi reaparición en México este octubre del 23 vaya unido ya a lo que es el principio de mi despedida. Empezará en octubre y ya seguirá en el 2024 en Europa. Estamos viendo los caballos, este es su hábitat, este es su día a día. Claro, una vez que digas adiós, que va a ser una jubilación a tiempo parcial, me parece, por lo que estás diciendo, pero este día a día es imposible dejarlo. De esto uno no se jubila. No, no, y además una de las cuestiones por las que he tomado con más seguridad esta decisión es porque tengo la continuidad de todo este mundo con mi hijo Guillermo. Si él no hubiera seguido, pues creo que hubiera seguido toreando hasta que me hubieran tenido que montar en el caballo, para que todo este mundo no se termine conmigo. Toda esta creación, todo lo que es la finca, mi equipo, mis caballos, esto es una pequeña comunidad prácticamente que convivimos de la mañana a la noche todos los días. ¿Cuál va a ser tu última corrida y dónde? Bueno, todavía no la tengo prevista, pero por agenda, por cómo transcurren las temporadas, pues si es al final podría ser a lo mejor en septiembre en Logroño, en la Feria de San Mateo, podría ser en el Pilar, en Zaragoza, pero bueno, todavía hay que pasar esta temporada, hay que pasar la despedida de México, queda mucho. Sí, pues estamos hablando de 2024, que todavía queda mucho para ello. Pero te gustaría hacer una despedida en tu casa, en tu tierra. ¿Te has sentido profeta en tu tierra todos estos años? Sí, totalmente. Totalmente me he sentido profeta en mi tierra, me he sentido querido, me he sentido embajador de Navarra, porque además siempre se me ha dicho el torero navarro, haya toreado, donde haya toreado, el torero navarro, ¿no?, de lo cual me enorgullezco mucho y desde luego mi despedida pues en el sitio donde espero que vaya a ser más emotiva, indudablemente va a ser en mi Estella Natal o en Pamplona, pero bueno, pues en sí en Navarra, que es la que me vio nacer, la que me vio crecer y la que me alimentó en esos principios. Yo creo que si hubiera nacido en otra parte de la geografía española, desde luego hubiera sido todo diferente, pero no hubiera sido ni tan bonito ni tan fácil para mí. Porque pasas temporadas fuera de Navarra, fuera de España, México podríamos decir que de alguna manera también es tu segunda casa. Sí, totalmente. Aquí nací, aquí me crié, aquí crecí, pero luego México me adoptó y allí tengo pues mi segunda casa, o tenemos nuestra segunda finca y claro, mis hijos han vivido a caballo entre España y México prácticamente la mitad de sus vidas. O sea que nos íbamos a México con un proyecto súper bonito y a lo mejor novedoso en esos momentos, que era llevarnos invitados a algún profesor que nos ponía la Icastola de Estella para que nuestros hijos siguieran estudiando allí en el rancho de México y pudieran vivir siempre pues unidos a la familia, que no me tuviera que despegar de ellos durante tres o seis meses que pasaba en México. Entonces fue una experiencia magnífica, con un éxito tremendo, porque venían preparadísimos de allí y a día de hoy pues es que tienen amigos en México, amigos aquí, los mexicanos vienen a verlos aquí, y cuando ellos van a México se llevan siempre amigos de España, entonces han hecho un vínculo muy bonito de todo un equipo de amigos. Que esos son también los trofeos que deja la vida, las amistades con las que te encuentras, la familia, parte de la ciudadanía, que entiendo que pasear por Estella te reencontrarás con mucha gente de aquella juventud también, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que más me ha definido como persona para bien, ¿no? Que eso yo creo que nos lo da Navarra, igual que lo tuvo Miguel Durán, igual que lo han tenido grandes artistas de Navarra, la sencillez que nos une al pueblo, a la tierra. O sea, entonces yo bajo a Estella y soy uno más, y la gente me trata como a uno más, o sea, no hay un trato especial o una distancia, no, todo lo contrario, mi finca está abierta por la parte baja, por la parte de Lega, y bueno, pues por aquí todo el mundo entra a ver los potrillos, a ver las yeguas, como si la finca fuera de todo el mundo, ¿no? Y eso es algo que me ha ayudado mucho a que también mis hijos crezcan con esa sencillez, con esa igualdad, que jueguen a fútbol con la gente de Estella, que ha venido a la escuela con todo el mundo de igual a igual, eso creo que les ha dado un estatus muy unido a la tierra, muy siendo personas, ¿no?, con todos los valores que eso conlleva. ¿Qué te queda por hacer? Porque eres rejoneador, pero eres también empresario, al final esto es una gran empresa, ¿cuántas personas trabajan contigo? Bueno, pues no sé decirte exacto, pero entre aquí y México, pues yo creo que unas 20 personas son las que complementan mi equipo, unos en el campo, otros con el ganado de campo, otros trabajando a mi lado con la preparación de los caballos y acompañándome a las corridas, o sea, si es todo un equipo de gente que además es gente difícil de encontrar, es difícil de aguantar ese ritmo de vida porque indudablemente el caballo pues es casi como un sanitario, que tiene que estar en urgencias, que tiene que estar las 24 horas del día, pues aquí, aunque se trabaja a turnos, pero hay veces que un caballo está enfermo y tenemos que estar a la noche cuidándolo y hay que meter horas y luego cuando se va a las corridas pues también son las 24 horas porque al caballo no lo puedes dejar solo en ningún momento. Porque uno cuando pasea por la finca se da cuenta también, bueno, pues al final de esa parte que estamos comentando, porque os dedicáis también a la cría de los caballos, he visto también toros, al final es un poco el mundo al completo, ¿no? Sí, es una finca que ya se ha hecho autosuficiente en lo que es la crianza de los caballos para todo lo que nosotros necesitamos para toreo, también mi hija para doma, ya prácticamente el 98% de los caballos que utilizamos son criados y preparados aquí en la finca. Después los toros para nuestro entrenamiento y ahora ya estamos a punto de empezar a lidiar algunos por nosotros mismos, Guillermo ya va a torear un festival, los primeros productos de aquí, pues también tomos autosuficientes y luego la alimentación de todo este ganado, pues también creamos ya nuestros propios forrajes, nuestros propios granos naturales para que los caballos pues estén alimentados con el alimento más saludable, ¿no? Que además Navarra en eso pues es muy buena productora. Estamos escuchando el relinche, el relinche del caballo, estamos escuchándote además con ese brillo en los ojos que te genera hablar de lo que es tu vida, ¿no? También, ¿pero qué tiene que tener un caballo para que realmente sea en la plaza el que te haga a ti también brillar y que el propio caballo sea también el que tenga su protagonismo? Bueno, ahora con los caballos tenemos a favor un trabajo genético aquí en la casa de más de 30 años, ¿no? Con esa genética buscas que el caballo tenga un conjunto de cosas, buscas valor, sin valor, es imposible, ¿no? Si un caballo tiene miedo al toro, hagas lo que hagas, nunca va a llegar a recrearse toreando, ¿no? Después expresividad, que tenga expresividad, pero no solo en los gestos de la cara, sino en todo su cuerpo como un bailarín, ¿no? Que sea capaz de moverse armónico, de utilizar su cuerpo, de sentirse a la vez de que hay tensión pero es una tensión relajada como la del bailarín. Todo eso, después salud, tiene que tener una salud de hierro porque para aguantar los desplazamientos, los viajes, el nerviosismo que se vive en la plaza todo eso necesita de una gran salud para poder aguantar unos años, ¿no? Y luego, dentro de que con esas condiciones ya puede ser un caballotorero, falta la fundamental, es el carisma como las personas, ¿no? Hay muchos actores muy buenos pero que no tienen ese carisma de ser la gran estrella, ¿no? No ser un Brad Pitt, por ejemplo. Entonces, dentro de todos los caballos que tienes, pues sueñas con que te salga un cagancho, un chenel, un disparate, un berlín. Ese caballo que destaca de todos, ¿por qué? Por su pureza toreando, pero también por su empaque, por su personalidad, por algo que lo hace diferente a los otros, ¿no? ¿Este cómo se llama? Este se llama ilusión y además es de los últimos descendientes de cagancho que también tiene esa personalidad. Esa mirada así profunda, un cuerpo muy barroco, menos deportivo, por así decir, que los caballos que utilizamos ahora y eso se hace ver en la plaza como que tiene menos condiciones físicas para escaparse del toro y entonces transmite más emoción porque tú le transmites al público que el toro le puede alcanzar en cualquier momento y esa era un poco la idosincrasia de cagancho, ¿no? ¿Y percibes pronto toda esa nobleza, todo ese brillo, toda esa valentía en un caballo? ¿O realmente esto y trabajar y trabajar con la doma y realmente conseguir llevarle por donde tú quieres? Mira, como creas una pareja, llama a una pareja de baile, llama a una pareja de amor, lo que sea, un binomio, ¿no? Entonces primero te mueves por esas sensaciones tuyas, sensaciones de atracción. Dices, o sea, este caballo me transmite cosas, me apetece montarlo, me apetece trabajar con él, me identifico con él. A veces puede ser por facilidad y a veces por dificultad. Hay caballos que ves que ofrecen muchas dificultades en su principio de doma y te apetece como reto el meterte en esa historia, ¿no? Entonces ese es el principio del trabajo, necesitas que te atraiga. A partir de ahí como una relación, no sabes lo que va a durar, si va a ser de toda una vida o se va a romper y en qué momento se va a romper. Hay caballos que después de dos años, de entusiasmo, de pasión, de repente un día se rompe el clic y dices, ay, 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 no es lo que creía, no nos identificamos, algo ha pasado aquí que la relación se está estropeando y no vemos por ninguna de las dos partes cómo arreglarla y se queda en tierra de nadie. ¿Reconocen los caballos a las personas? Sí, sí, perfectamente. Reconocen a las personas y además saben interpretar perfectamente nuestro estado de ánimo. O sea, a mí si me ven un día de corrida, les estoy transmitiendo esa tensión, ese nerviosismo, inmediatamente ellos lo canalizan y se empiezan a contagiar de eso, ¿no? Si me ven un día aquí relajado, que entro a hacerle un mimo o a darle un puñito de hierba, ellos también están totalmente relajados, o sea, sí perciben mucho tu estado anímico. ¿Te han hecho alguna vez alguna oferta sobre alguno de tus caballos? Sí, muchas veces, muchas veces, pero la historia más famosa que ha habido dentro de las ofertas fue cuando, en el año 94, cuando se hizo famoso Cagancho y vinieron desde Colombia, de parte de Fabio Ochoa, a comprar a Cagancho. Entonces, en aquel tiempo yo todavía económicamente subsistía, pero no había ganado dinero en la profesión. Y entonces me hicieron una oferta millonaria, es más, me pusieron un talón en mis manos y dijeron que yo pusiera la cifra que quisiera. Y bueno, era mi caballo estrella, he estado empezando a romper con él, estaba en plena ebullición de esa relación amorosa con él y decidí que no lo quería vender por nada. Y fue un momento que marcó mi vida, porque era mucho dinero que me podía haber solucionado la vida en aquel momento, pero desde luego creo que acerté porque me hubiera traicionado a mí mismo, hubiera traicionado una relación, mis valores, y hubiera dejado de vivir una historia maravillosa con Cagancho. ¿Cuál es el país que más cuida la tauromaquia y que mejor sabe entender el arte del rejoneo? Mira, el arte del rejoneo donde más conocimiento hay es en Portugal, porque en Portugal la prioridad es el toreo a caballo, desde el marqués de María Alba. Es más, parece que viene históricamente por una bula papal que mandó la prohibición de los toros en lo que era la península ibérica. Y entonces, en España no se le hizo caso, se siguió toreando y matando los toros, y Portugal lo que hizo fue suprimir la muerte de los toros para contentar al papa. Entonces, a partir de ahí se hicieron dos culturas diferentes en cuanto a la tauromaquia, y en Portugal se empezó a torear a caballo sin matar los toros, y en España siguió la corrida de a pie. Entonces, el arraigo y el conocimiento sobre el toreo a caballo, la cuna está en Portugal. ¿Dónde se cuida más la tauromaquia? En líneas generales. Para mí, en Francia. En Francia es un tema, la gente va a los toros como un tema más que festivo, como un tema cultural. Son estudiosos de la tauromaquia, ¿no? La gente llega con un conocimiento del medio, del arte, se une mucho a la pintura, a la música, a todo lo que conlleva el arte plástico del mundo artístico francés, pero a la vez con toda esa tradición ancestral que viene de los anfiteatros, es el anfiteatro de Nimes, de Adles, donde la gente se identifica con aquella historia de vida y muerte, de los gladiadores. Entonces, yo creo que es la parte donde se vive el toreo con más admiración y con más cultura. Luego, en Latinoamérica, México es la pasión desatada. Es como en España de hace 100 años, ¿no? Te pueden estar pitando, increpándote, y de repente, en un pase bueno, la plaza salta exaltada y pega un olé rotundo que dices, o sea, pura pasión, ¿no? Colombia también es uno de los sitios que yo he vivido momentos de más emoción, porque es una mezcla, una mezcla de España con México, pasión, respeto, cultura, quizás desde Latinoamérica de las mejores aficiones. Y yo, la verdad, agradecido porque he sido un consentido en todas ellas, ¿no? En Francia, gozo de un cariño tremendo. En Portugal, quizás, fue la que más me costó. En Portugal, al principio, iba y era un examen duro, ¿no? Era como la reválida cada año de decir, sí, eres figura en España, pero aquí vamos a ver, ¿no? Con el toro más crudo, con otro tipo de toreo. Y se me hacía cuesta arriba y pasé unos años que era durísimo torear y además me atreveré a decir que en las mayores broncas, porque no he tenido muchas broncas, pero las he tenido en Portugal, de la gente increparme, de meterse conmigo, a la vez de reeducarme, ¿no? Decir, no, aquí tienes que torear de otra manera, con otra pureza que en España no estáis toreando, ¿no? Y hoy día hasta me planteo si no despedirme de Portugal en unos años para guardarme como un oasis, ¿no? Para poder seguir toreando alguna corrida, porque lo disfruto muchísimo hoy día. ¿Y por qué crees que no se transmitió esto que comentabas entre España y Portugal? En España se ha seguido yendo a las corridas con determinadas reglas y en Portugal son otras, si estamos al lado, si somos vecinos, no hay fronteras. Sí, pero se hizo algo como un tema cultural, como es la fiesta de los toros, al final, que está muy arraigada nuestra cultura, ¿no? Entonces, en Portugal se hizo una fiesta atourada, que le llaman ellos, donde el toro sale con fundas para que nunca pueda lastimar al caballo. Al toro se le castiga muy poquito, apenas se le ponen unas banderillas que son como avivadores para que el toro esté más fúrico, pero que no se gaste. Y luego, a la hora de matarlo, no se le mata. Y entonces hay los forcados, que son el pueblo llano, un grupo de forcados, que agarran al toro por los cuernos antes de que se vaya para los corrales. Entonces, ya se hizo un tema cultural así y se ha mantenido para, yo creo que también queriendo diferenciar un poco, España y Portugal, cada uno tenemos nuestra tradición taurina, que además han sido un poco como los orígenes, ¿no? Los dos orígenes de la fiesta atourada. Pablo, ¿tú crees que el hecho de que no se acabe matando en la plaza del toro puede frenar de alguna manera la crítica negativa hacia la tauromaquia? ¿Crees que va a más? ¿Se puede controlar? ¿Cómo lo vives tú? Mira, yo veo dos vertientes totalmente diferentes, ¿no? Veo una vertiente que puede venir de la mano del animalismo, de una gente que, indudablemente, hoy día nos estamos criando distinto que hace unos años, ¿no? Antes, pues, vivías en el campo y naturalizabas lo que era sacrificar un pollo, un conejo para comer, ir a cazar, o sea, era algo normal, ¿no? Hoy día, la vida en ciudad te aleja un poco de ese mundo rural y desnaturalizas ese contacto con la vida y la muerte, con que una perra, pues, para nueve cachorros y se le mueran cuatro, o tengas tú que sacrificarlos, que era algo tan normal, antiguamente, ¿no? Entonces, desde ese punto entiendo que la fiesta brava les parezca algo fuerte, ¿no? Esa parte la entiendo perfectamente y la respeto y tendremos que reinventarnos de alguna manera para ir eliminando, pues, o bien la muerte del toro o bien el castigo del toro, que haya menos sangre, para ese tipo de gente, ¿no? A lo mejor. Pero luego hay otra vertiente, que es la vertiente política, y esa es la que no me gusta. ¿Por qué? Porque el político no se está dejando llevar por unos sentimientos o por una cultura, sino por unos votos, ¿no? Y entonces no quiero ni de un lado ni de otro que utilicen la fiesta para ganar esos votos. Y esa es la parte triste, ¿no? ¿Por qué se quitaron los toros en Cataluña? Pues se quitaron por un tema nacionalista. Y, oye, los toros resulta que los Bous al Carrer tienen una tradición en Cataluña tremenda. Entonces, eso no lo han quitado. Y, sin embargo, quitaron la fiesta por un tema nacionalista de que era la fiesta española. Entonces, eso es lo que me duele, que nos pueda hacer daño y que tengamos que estar dependiendo de quién sube al poder para que nos apoye o para que nos prohíba. Creo que no deberíamos depender de eso, sino depender de un consenso social, cultural, de todo un país, ¿no? De todo un Estado. Porque luego se transmite un festival con plazas con más de 20.000 personas, con un... no hay localidades. Y vemos a esos mismos políticos que lo están prohibiendo, los vemos que han estado en un callejón, disfrutando y saludando a los toreros y disfrutando de una tarde de todo, ¿no? Entonces, ahí hay un contrasentido, como tantos contrasentidos en la política, que a mí no me gustan. La verdad, creo que esa es la parte más perjudicial para la fiesta. ¿Y a quien cree que esto no es un arte y que esto no es un valor cultural, qué les dices? Yo lo respeto, indudablemente, porque a mí también hay otras cosas que no me gustan, de otras culturas o de otras tradiciones, pero sí les digo que antes de hablar la conozcan, ¿no? La conozcan, pero no de ir un día a la fiesta, a la plaza y ver una correa de toros, sino que se adentren en el mundo del toro, en el campo, cómo vive, cómo siente, cómo pelea en sus juegos, cómo pelea muerte, que el toro es un animal bravo, ¿no? Que le gusta ese enfrentamiento por naturaleza, sin que nadie lo provoque. Entonces, yo les diría eso, que conozcan toda esa manera de sentir del toro y si luego no les gusta, pues estoy de acuerdo con sus sentimientos, pero que no critiquen sin conocer, ¿no? Porque yo muchas veces hablo de la interpretación que tenemos las personas sobre cómo sienten los animales, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, no, es que yo a mi perro lo adoro, o sea, lo tengo en mi casa con una mantita, lo desparasito cada no sé cuánto, le doy unas vitaminas y tal, y yo interpreto, yo que tengo a mis perros aquí sueltos todo el día en el campo, interpreto que qué pobres perros esos que viven en una casa, porque son presos, de por vida, cadena perpetua, lo sacan al cabo del día tres veces, tres veces, ¿cuánto? Una hora, tres horas al día, poniéndolo mucho, cuatro horas, el fin de semana algo más, estar todo el día encerrado en una vida que no es el suyo, pensando a ver si me sacan una hora, es la vida, y entiendo que sea así, pero de lo que hablo es de cómo interpretamos que ese animal es feliz, yo interpreto que es más feliz un cabello mío suelto en el campo, o un toro bravo viviendo cinco años salvaje, sin que nadie perturbe su libertad, y que luego, en vez de morir en un matadero, muera peleando, defendiendo su estirpe, defendiendo su bravura, pues yo en mi interpretación, que desde niño he vivido con los animales, interpreto que es más feliz el toro que el perrito que vive en casa, que no le dejamos pelear con otro perro, porque está mal que pelee, sí, pero a los animales les gusta jugar y medirse en una pelea con otro, les gusta procrear y cruzarse, ahora los perros nos dicen que los vamos a castrar, o no van a procrear nunca, porque no podemos criar con ellos, entonces, perdónenme, pero yo preferiría ser un perro suelto aquí, con pulgas, con garrapatas en primavera, y con todo eso que conlleva vivir en la naturaleza y vivir en libertad, sobre todo. La libertad que tiene ya un testigo en esta familia, Guillermo, tu hijo, te ha tomado el relevo, ¿cómo le ves, ahora que no nos oye? Bueno, pues lo veo viento en popa, porque he pasado etapas difíciles, como padre, como profesor suyo, y sobre todo, intentando canalizar todo ese testigo que le estaba pasando, que era como una losa muy pesada, de responsabilidad, de que lo midieran conmigo, de que no defraudara lo que es ya un apellido que está muy consolidado en el mundo taurino, y entonces, pues bueno, esos primeros años han sido muy complicados porque no tuvo ese circuito que yo tuve, por ejemplo, de tonar por todas las plazas de Navarra, por las chicas, por las grandes, poder ir aprendiendo antes de llegar al gran escaparate, ¿no? Él tuvo que empezar ya en los grandes escenarios, sin todo ese aprendizaje, y ahí todos, no solamente él, sino todos nosotros, pasamos momentos de mucha incertidumbre, de si aguantaría ese reto, de si saldría adelante, si esa carga que le poníamos no era demasiado para él, y ahora ya estamos viendo la luz. Ahora estamos disfrutando con él, viendo que domina la situación, viendo que es feliz con lo que hace, y que además, pues a la gente la está convenciendo de que después de Pablo, pues llega otro hermoso de Mendoza que puede seguir dándoles alegrías en el mundo del arte del toreo a caballo. Pero Pablo, lo has dejado el listón muy alto, eres el número uno, Guillermo lo va a tener muy complicado. Sí, pero una de las cosas que hemos intentado transmitirle, ¿no?, a la familia, a los amigos, es que él no tiene que compararse, él tiene que labrar su camino, su futuro, en una época distinta, y bueno, siempre habrá quien lo compare, ¿no?, pero que él no se compare, que él tenga su caminar, y a lo mejor tendrá un espejo en el que mirarse en esos valores que yo le he transmitido, pero luego él tiene que sacar de adentro su arte, su manera de interpretarlo, y creo que es algo que tiene muy claro. Pablo, hermoso de Mendoza, Cantón. Cantón. Muchísimo. Le encantaba a mi abuelo que siempre me decía, ¿por qué no ponen Cantón en los carteles? Es que tienes un primer apellido muy largo. Y yo le decía, es que es muy largo para los carteles, un primero compuesto y el otro, pero... Muchísimas gracias. Un placer. Que vaya muy bien lo que queda, que nos sigas haciendo llorar y disfrutar, y está muy bien, que el relevo, las críticas que está recibiendo son muy buenas, con lo cual parece que sí que hay madera de la buena. Bueno, pues aquí tenéis vuestra casa siempre con las puertas abiertas de par en par, igual que toda la gente que he convivido por aquí por Navarra con nosotros. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Renovén, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC presenta Renovén Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renovén, soluciones para todo tipo de necesidades.